¿Qué es la eficiencia del uso del agua? ¿Qué es la eficiencia del uso del agua? Bueno, el primer punto es entender, como nos enseñan todos los ecofisiólogos, que el potencial de producción de cualquier región está dado por la oferta de dióxido de carbono de la atmósfera, por la radiación, que hoy bien lo dijo Anthony, es la principal fuente de la vida en el planeta, y por la temperatura. Aquí también la radiación es el principal factor de producción. Esos tres factores son los que a mí me van a definir cuál es el potencial de producción de una soja, de un maíz, de un trigo, aquí en la zona de Salta. Ahora, que ese rendimiento sea alcanzable, va a ser dependiente directamente de la disponibilidad del agua y de los nutrientes. Y es así entonces que para tener óptimas cosechas, y sobre todo que esas cosechas sean estables en el tiempo, y fundamentalmente una palabra que voy a utilizar bastante, hagan de nuestro campo una fábrica sustentable, es que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos, en particular del agua, y para eso necesitamos de un manejo estratégico. Y lo digo esto con mucho énfasis porque no es necesariamente lo que estamos acostumbrados, sino más bien a un sistema de recetas. Es interesante preguntarse cuando uno mira a un cultivo de dónde proviene todo lo que nosotros producimos en esa fábrica, y haciendo un análisis de este simple descuartizamiento de los elementos constitutivos, en este caso de un maíz, pero que podría ser también de una soja o de cualquier otro cultivo, vemos que prácticamente todo lo que compone un cultivo es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y si sumamos los porcentajes está en un 97%, con lo cual uno podría decir que todo lo que sacamos de esta fábrica, que es el campo, proviene del agua y del aire, y del suelo, los macros y los micronutrientes, que suman alrededor de un 3%, sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio, que aparentemente es numéricamente un pequeño número, pero que traducido en kilos de nutrientes es algo muy importante, no vamos a hablar sobre el tema, pero sí hacer una reflexión, sobre todo en aquellos nutrientes que no se reponen vía un ciclo natural, como es el nitrógeno, sino que hay que reponernos artificialmente, como es el caso del fósforo, potasio, y el resto de los mesos y micronutrientes. Lo que sí me está diciendo esa reflexión es que hay una concomitancia, hay una unidad muy estrecha entre el eje de la economía del carbono y el eje de la economía del agua, y eso no es otra cosa que cómo se formó la vida en el planeta. Entonces, aquí me parece que tendríamos que hacernos, desde el punto de vista del agua, algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es el rol que tiene el agua en la producción y también en la sustentabilidad de nuestros campos y de nuestro ambiente? La segunda pregunta es, ¿de qué depende la disponibilidad y que esa disponibilidad de agua pueda ser utilizada por la planta? ¿Cuáles son los factores y sus interacciones que impactan en la eficiencia del uso del agua? Y finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros para aumentar, quizás no la eficiencia del uso, sino lograr un uso eficiente del agua? Evidentemente, el grado de complejidad de la primera pregunta a la última es en aumento, incluso la última a veces es muy difícil de contestar. Pero para entender cuál es el rol que tiene el agua en el sistema de producción, y esto es lo que nos enseñó la naturaleza, no es ningún invento, es que cualquier cultivo lo que hace es tomar agua del suelo a través del sistema de raíces y trasloca esa agua a la atmósfera en forma de vapor. O sea, lo que hace una planta es transpirar por lo que nosotros llamamos estomas, que no es otra cosa que un sistema de poros que hay en los tallos y en las hojas, y que justamente por esos estomas es por donde entra el dióxido de carbono, uno de los componentes centrales para que junto con el agua y la luz, que mencionaba Anthony, terminen en la fotosíntesis cumpliendo lo que nosotros queremos, que es primero construir una antena verde que me capte energía solar, y después formar materia seca, entre ellos grano o forraje. Entonces podemos entender que si hay alguna faltante de agua en el sistema de producción, la planta tiene distintos mecanismos de defensa, uno de ellos es cerrar ese sistema estomático para dejar de transpirar, y por supuesto que la planta se defiende, todo va a andar mejor, pero lo que nosotros no logramos es tener una buena producción, porque estamos dejando de entrar una de las principales materias primas, que es el dióxido de carbono. Y no solamente desde el punto de vista de la producción y la rentabilidad de la empresa, sino también de la sustentabilidad de nuestros campos, porque eso está totalmente ligado a la construcción de la materia orgánica, que como vamos a ver, es uno de los elementos fundamentales para que tengamos un correcto funcionamiento de las estructuras del suelo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de uso del agua, podemos decir que es la relación entre lo que uno obtiene, por ejemplo, rendimiento y la cantidad de agua que utilizamos. Cuando nos referimos exclusivamente a los cultivos, podríamos pensar hoy con la genética que se dispone, por ejemplo, que un cultivo de maíz, por cada milímetro de agua que consume durante todo su ciclo, puede producir alrededor de 20, 24 kilos de grano por hectárea. En el caso de una soja, esos valores son bastante inferiores, porque son metabolismo totalmente distintos. En el caso de una soja, podríamos andar alrededor de 8 o 9 kilos por milímetro. En el caso de un trigo, se ha mejorado también la genética y hoy obtenemos eficiencias de entre 10 y 15 kilos de grano por milímetro por hectárea. Con estos índices genéticos, uno podría sacar una regla de 3 simple y decir, bueno, entonces, si yo quiero sacar 10.000 kilos de maíz o 4.000 kilos de soja o otro tanto, 5.000 kilos de trigo, ¿qué cantidad de agua necesitaríamos durante todo su ciclo para obtener esas buenas cosechas? Y ustedes podrían hacer una regla de 3, yo se lo simplifico, estaríamos hablando entre 500 y 600 milímetros de agua durante todo el ciclo. Es un punto de partida muy importante. Esa agua la vamos a tener que sacar, como dijimos, desde el suelo, del suelo a través del sistema de raíces. Con lo cual ya empezamos a pensar que el suelo pasa a ser un silo de agua, un almacenaje, un almacén de agua. Ahora, esas son eficiencias a nivel de las plantas que se van mejorando día a día a través de la mejora genética, pero a mí lo que me interesa es cómo nosotros estamos siendo eficientes con el uso del agua. Y entonces los invito a ustedes a hacer una cuentita muy elemental, que es relacionar el rendimiento que tienen en un determinado lote y relacionen esos kilos que obtuvieron con la cantidad total de agua que recibió el cultivo durante todo su ciclo. Esto es, desde la siembra hasta madurez fisiológica o cosecha. Y por eso que ahí en esa ecuación ustedes ven la humedad inicial y la final, les va a dar el balance, la variación del almacenaje que tenía en el suelo, pero muy simple si a una estimación de la cantidad de agua que tenía en el perfil, le suman todas las precipitaciones que han registrado durante el ciclo. Y si regaron, cosa que no ocurre en esta zona, también le van a agregar esos milímetros. Y se van a llevar algunas sorpresas como estas en todos los lugares donde vamos a trabajar en el tema. Una de las primeras cosas que hacemos es ver cómo estamos siendo eficientes en el uso del agua. Esto es en zonas de corrientes, para el ejemplo que traje de maíz, donde ustedes ven la recta, nos unen los puntos de mayor eficiencia que recién les estaba marcando. Pero fíjense la nube de puntos que ustedes tienen. Esto es que este productor con 600 milímetros obtuvo un rendimiento de arriba de 8.000 kilos, mientras que este otro productor con 600 milímetros obtuvo una producción de 2.000 kilos escasos. Fue mucho menos eficiente. Otro ejemplo lo podríamos tomar para trigo, también en esas zonas, donde este productor, por ejemplo, con 400 milímetros, tuvo una producción de 1.000 kilos, y con la misma cantidad de agua, otro productor llegó casi a los 5.000. O este caso, en la zona del Chaco, donde productores con 600 milímetros sacaron 2.000 y pico de kilos, y otros cerca de 4.000 kilos. O incluso si lo vemos en términos relativos, vemos que hay lotes que tuvieron eficiencias de 2 kilos por milímetro, y otros tuvieron eficiencias de arriba de 7 kilos por milímetro, bastante cercano a lo óptimo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué en algunos casos somos tan poco eficientes y en otros somos tan eficientes? Y seguramente les va a pasar lo que pasó en la pantalla con las neuronas de ustedes. Hay tantos factores que están interviniendo que a veces es difícil poder dar una respuesta. Y entonces suelo invitar a que una forma para ordenar nuestras neuronas es muy fácil, siguiendo los caminos del agua en el sistema de producción para ver dónde nosotros podemos intervenir. El primer paso en esos caminos del agua es el almacenamiento. Si decimos que tenemos que almacenar el agua y la planta la va a sacar a través del sistema de raíces, lo primero que tenemos que hacer es meter el agua dentro del suelo y dejarla almacenada. La pregunta acá es si toda el agua que me llueve queda almacenada en el suelo. Seguramente que no, y ahí es donde yo me tengo que preguntar, ¿y eso de qué depende? Evidentemente, ahí voy a tener una eficiencia de almacenamiento. Esa agua que hemos almacenado es la que vamos a utilizar en el proceso de evapotranspiración. Y aquí me cabe de nuevo la misma pregunta. ¿Todo el agua que logramos almacenar en el suelo la estamos utilizando en el proceso de evapotranspiración para ese intercambio con el dióxido de carbono? Y seguramente que no. ¿De qué depende? ¿Y cómo nosotros lo podemos aumentar? Y finalmente, esa agua que estamos utilizando en el proceso de evapotranspiración es la que estamos convirtiendo en biomasa a través del proceso de la fotosíntesis. Y también me cabe la misma pregunta. En términos proporcionales, ¿se corresponde el agua que estoy utilizando por evapotranspiración en una cantidad, y que le diga, de biomasa y producción de grano, forraje? Seguramente que no. Y la pregunta nuevamente es, ¿y eso de qué depende? Lo importante también es pensar que cuanto más agua yo pueda almacenar en un suelo, más agua yo pueda utilizar y más agua yo pueda convertir, en definitiva lo que estoy haciendo es produciendo biomasa, que desde el punto de vista del suelo es la materia orgánica que necesito, como vamos a ver, para sostener la funcionalidad de las estructuras, para almacenar más agua, para utilizar mejor el agua y para transformarla. Y entonces esto se transforma en un círculo virtuoso. Entendido esto, me voy a permitir ponerle condimentos prácticos de ejemplos para que se entiendan. Y no puedo dejar de mencionar que casi todos esos ejemplos provienen de un trabajo conjunto. Uno siempre tiene el privilegio de poder exponer resultados que hace mucha gente en el campo. Y en este caso se está trabajando en distintas unidades de desarrollo en todo el país, donde el común denominador es la sustentabilidad de los suelos y el aprovechamiento del agua. Ustedes saben que nosotros vivimos en un país prácticamente semiárido y árido, donde el 25% es húmedo, pero el restante 75% es árido y semiárido. Y donde hoy estamos es una zona que corresponde a esas cualidades. Y bueno, así, en esta forma de trabajar, que es trabajando arriba de los problemas, donde arrancamos con, no puedo dejar de mencionarlo, en el Chaco, con el Grupo La Paloma, en la zona de San Martín. Aquí en Las Gitas, donde hay un grupo muy preocupado, justamente Anthony decía que todo el campo es futuro, y creo que hay gente que está preocupándose por el futuro, y ese futuro pasa por la sustentabilidad de nuestros recursos. Bueno, déjenme que pase en agradecimiento este chivo del Grupo La Gita, que junto con el INTA, con la Universidad de Salta y otras empresas están trabajando preocupados en este tema. Y también en otras zonas donde tienen un nombre propio, las chacras de Aprecid, donde en muchas zonas del país estamos llevando desarrollo, atacando estas problemáticas. El punto de partida, entonces, para entender esos caminos del agua, es conocer el suelo. Sabemos que un suelo agrícola está constituido por una parte sólida y una parte porosa. Dentro de esa parte sólida son los minerales, que desde el punto de vista de su tamaño es la textura, y que junto con la materia orgánica constituyen una estructura que contiene a todo ese sistema poroso. Pero el sistema es bastante complejo, y el tema de la productividad de un suelo pasa no solamente por esa estructura, sino por el contenido de carbono del suelo, por los nutrientes y por toda la actividad biológica que se constituye en ese suelo. Y con esto voy a ir muy rápido para no entrar en detalle, pero acá hay un proceso desde el punto de vista estructural que estamos observando, que pasa por la densificación de los suelos, producto del manejo y de la dinámica de la materia orgánica, que eso impacta en el sistema poroso del suelo, sobre todo en la macro porosidad, y eso está atentando con la tasa de infiltración del agua, de la aireación y del desarrollo de raíces. Pero al mismo tiempo también tenemos la problemática de la dinámica de la materia orgánica, por las características ambientales, tiene una particularidad, sobre todo en lo que hace a la tasa de descomposición. Los nutrientes en términos de abastecimiento y disponibilidad, y que creo que tenemos que prestarle mucha atención sobre todo a lo que hace a la reposición, y pensar también en lo que hace al reciclado a partir de las características del sistema de producción que estamos adoptando. Finalmente, un tema muy pendiente, que se sabe bastante poco, es que pasa con toda la actividad biológica y la implicancia que tiene ese manejo en la actividad biológica, porque en definitiva repercute en el funcionamiento de toda esa estructura del sistema en conjunto. Voy a centrarme en algunos ejemplos de la zona, donde justamente los suelos, si bien los orígenes son parecidos, pero hoy vemos que hay una variabilidad de suelos en toda la región muy importante. No voy a ponerme a mencionar los nombres, pero en pocas palabras son suelos que tienen distinta composición textural, y eso hace que el comportamiento de estos suelos desde el punto de vista físico-químico sea muy diferente. Sobre todo en lo que hace a la capacidad de almacenaje de agua. Ustedes tienen aquí suelos desde arenosos hasta arcillosos, y entonces podemos estar pensando, acuérdense, de los 600 milímetros que necesitamos, pero ustedes tienen suelos que en un metro de profundidad pueden estar almacenando 400 milímetros, como los suelos muy arcillosos, con características vérticas, hasta 120 milímetros, como son los suelos arenosos o menos. Pero que de esa cantidad total de agua que podemos almacenar, solo una parte está disponible para las plantas, que es la mitad o menos, según el contenido o la textura que tengan. Y así es que en general podemos tener contenidos de 100 a 150 milímetros, como mucho, de capacidad de agua útil hasta el metro. Pero también le pongo un condimento, que si queremos sacar una buena cosecha, de esos 120 milímetros que puedo llegar a tener de agua útil, solo la mitad está fácilmente disponible para satisfacer los requerimientos de la planta. O sea que en el mejor de los casos tenemos 70 a 80 milímetros en un metro de profundidad. Digo un metro de profundidad porque las raíces en general de todos los cultivos agrícolas pueden alcanzar esa profundidad y aún más, hasta dos metros, como en el caso de la soja, el maíz, etc. El otro aspecto fundamental que también tiene que ver mucho con el manejo es la profundidad del suelo. Hay profundidades que están limitadas por factores genéticos, como puede ser una plancha de calcario, una tosca, pero en muchos casos también está limitada por el manejo, como por ejemplo densificaciones muy altas que producen una limitante en el desarrollo de raíces. Entonces no es lo mismo tener un suelo de 2 metros con 250 milímetros de agua útil que un suelo de 50 centímetros con 30, 40 milímetros de agua útil. Y aquí hay un factor importante que es la estructura del suelo. Tenemos que entender que en esa torta que hoy les mostraba, donde el 50% es sólido formado por la parte mineral y la materia orgánica, el otro 50% son poros. Y entender que el suelo agrícola es un cuerpo poroso es entender el suelo agrícola, porque justamente por los poros es por donde va a entrar el agua, es donde el agua se va a mover, se va a almacenar, es por donde van a entrar las raíces, por donde entra el aire y con ello el oxígeno, es por donde entra el calor, y con ello la temperatura que son los principales factores del desarrollo de las raíces. Es decir que entender el suelo como un cuerpo poroso es entenderlo como un reactor biológico. Dentro de ese mundo poroso nos encontramos con poros de gran tamaño, en general son todos poros que son poco visibles a simple vista, les decimos de gran tamaño para los que estamos en esto, macroporos o poros más grandes, que son los que permiten que el agua se mueva, como vemos en la imagen. Pero otros poros muy pequeñitos son los que se cargan con agua, pero el agua queda almacenada. Lo interesante de esto es que los poros más pequeños, que son los encargados de almacenar agua, y que les marca estos niveles que hoy les decía, dependen de la textura, no dependen de nosotros. Da lo mismo hacer soja que hacer maíz, que hacer labranza, que hacer siembra directa. Eso va a depender de la textura, por eso es importante que conozcamos cuáles son las características de nuestros suelos para entender cuál es su capacidad de almacenaje, para en base a eso poder empezar a entender su funcionamiento y la planificación en consecuencia. Pero la otra proporción de poros, que son los poros más grandes, que les llamamos los macroporos, son justamente por donde va a entrar el agua. Ustedes piensan que si arrancan a sembrar con un suelo que está en capacidad de campo, en su máxima cantidad de agua, y llegan a tener 100 milímetros, 120 milímetros de agua en un metro, aún así no alcanza para abastecer los 600 que necesitamos para una web en la cochecha. Entonces tiene que pasar lo que decía Antonio, tiene que llover. Pero que llueva no significa que yo voy a tener el agua, el agua tiene que entrar y quedar almacenada. Y entonces el agua va a entrar por esos poros que no la retienen. Lo interesante de esto que estoy diciendo es que esa macroporosidad depende de la estructura. Y la estructura depende de la materia orgánica, depende de la actividad biológica, depende de las raíces. Es decir, depende de nosotros. Y les voy a poner una ecuación muy sencilla que aparece ahí en uno de los circulitos, que dice que la velocidad con que el agua se mueve en un poro es proporcional a la cuarta potencia de su radio. Eso, hablando en criollo, significa que si ustedes a través de un mal manejo o degradación de la materia orgánica, un poro lo reducen 10 veces, la infiltración no se reduce 10 veces, se reduce 10 mil veces. Y viceversa, si nosotros podemos hacer rotaciones, fomentar actividad biológica, fomentar esta macroporosidad y aumentáramos algunos poros 10 veces su tamaño, la infiltración no aumenta 10 veces, se aumenta 10 mil veces. Cosas para no olvidar. ¿Qué estamos viendo con los amigos de aquí, de La Gita, de productores? Entonces, acá hay un trabajo muy intenso a cargo de, no sé si estará presente, el ingeniero Aciar y Ezequiel Moreno, junto con todo el grupo La Gita, donde lo que estamos tratando de hacer en esta zona es entender la memoria de los suelos. Tenemos la ventaja de que hay mucha información acumulada en la memoria de los suelos y poder entender eso nos va a permitir ver, como decía Anthony, mirar al campo, al agro, a futuro, para ver qué tenemos que hacer. Una de las cosas que estamos viendo, partiendo desde los desmontes, es el aumento de la densificación en el corto plazo, por las características naturales que tienen estos suelos y por la dinámica importante que tiene la materia orgánica. Y entonces vemos que al poco tiempo de densidades que pueden estar alrededor de 1, 1.2, 1.3, al quinto año ya estamos alcanzando densidad de 1.4 y hemos llegado a detectar densidad de 1.7. Por supuesto que hay una dinámica en esta densificación muy distinta si los suelos son arenosos, si son de texturas medias, y son de texturas más finas, como los suelos arcillosos con características vérticas. Y lo que estamos viendo entonces es que esa densificación trae aparejado, ese aumento de la densificación, una caída significativa de la macroporosidad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Ahí ustedes tienen una imagen de una situación de monte y del lote, después de 20 años, si mal no recuerdo, de agricultura. Ahí tienen la imagen a la izquierda el suelo de monte, a la derecha el suelo de muchos años de agricultura, con predominio de monocultura. A la izquierda incluso se ven algunas porosidades a simple vista, de mayor tamaño. Pero fíjense, eso es lo que me está diciendo que el suelo pasó de una densidad de 1.3 a 1.6. Ahora ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Porque la planta de esto no sabe nada. Eso significa que la porosidad total bajó del 50%, como decíamos hoy, al 40%. Pero ¿y eso qué significa? Porque la planta de esto no sabe nada. Y significa que la macroporosidad o la porosidad de aireación pasó del 20% casi al 10%. Pero ¿y eso qué significa? Y eso significa que la tasa de infiltración pudo haber sido superior a 100 milímetros en la zona de monte, y bajó a menos de 10 milímetros por hora en esa otra situación. Y ahí es donde vemos, donde tenemos uno de los principales factores de la eficiencia del uso del agua, que es tratar de aumentar la eficiencia de almacenamiento, a través del manejo. El otro flagelo que tenemos aquí es la alta demanda atmosférica, climática, producto de las altas temperaturas, y sumado a suelos que en general son de texturas medias a finas, con predominio de limos, y con planteos de directa continua sin cobertura, esto hace que sea una situación especial para perder agua por evaporación. Entonces no se sorprendan ustedes si después de una lluvia intensa, que la parte superficial está bien mojada, y ahí sale el sol y tienen una demanda de 7 milímetros por día, y si no se le están yendo 7, se le están yendo 6, o 5, o 4, y ese es entonces otro factor que nos está imposibilitando almacenar el agua para el cultivo que la necesitamos. Más que mostrar resultados, aquí hay una foto bastante evidente de lo que es esa soja desarrollándose bajo cobertura, y el resto en un sector donde se quemó el rastrojo. El otro aspecto que mencionábamos era la utilización, y esto va a depender también de cómo funciona el suelo, por eso es que es interesante conocerlo, no todos los suelos funcionan de la misma manera, dependiendo de su textura, hay suelos que son más hábiles en entregar el agua que otros. Así, por ejemplo, lo que vemos en las curvas, y no entraremos en detalle, son curvas de conductividad hidráulica, donde vemos que hay suelos que entregan fácilmente, tienen una alta conductividad hidráulica, como este suelo en rojo de la zona de Tucumán, comparado con un suelo azul de la zona de Santa Fe, donde justamente coincidiendo con un horizonte arcilloso, la conductividad hidráulica es muy baja. O el caso extremo del violeta, a la izquierda, que es un suelo muy arenoso, que en capacidad de campo la conductividad hidráulica es bajísima. Entonces, eso conlleva a que el comportamiento de la extracción de agua por parte de las raíces sea también distinta, aún teniendo agua. Lo que ustedes ven a la izquierda, en la curva roja, son raíces en la zona de un vertisol, donde lo que nosotros llamamos suelos macetas, son suelos con mucha arcilla, que tienen una muy baja conductividad hidráulica, algo mejor en superficie, pero subsuperficialmente es muy baja. Por eso que en la zona de Entre Ríos, donde nos llueven arriba de 1.200, 1.300 milímetros, si uno va por la ruta, las especies naturales son serófitas. Tenemos agua, pero no la podemos utilizar. La zona gris corresponde a un suelo de sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, donde vemos unas caídas de extracción de agua, sobre todo en donde están los horizontes más arcillosos. Muchas veces nos encontramos que pocas raíces que pasan ese horizonte están sacando más agua que las raíces que están en el mismo horizonte arcilloso. Y finalmente, la curva amarilla corresponde a un suelo donde acá podemos tener bastante predominancia, que son los aplustoles o los apludoles, con bastante proporción de limo, muy profundos. Son suelos muy buenos desde el punto de vista del enraizamiento y desde el punto de vista de la extracción de agua. Son muy hábiles para entregar agua. Pero ¿qué ocurre? En esos suelos, la planta no pide permiso para tomar agua. Si la tiene y el suelo se la da, la toma. Y entonces esos suelos se van a degastar mucho más rápido que un suelo franco arcilloso o un suelo arcilloso. Con respecto a las raíces, también es otro aspecto fundamental para aumentar la eficiencia del uso del agua. Y en esto tenemos que tener en cuenta que la raíz crece dependiendo de varios factores, pero hay dos factores o tres que son muy protagonistas. Uno de ellos es el agua. La raíz crece, como siempre digo, porque hay agua. O sea, la raíz no crece buscando agua, sino que crece porque hay agua. Por eso es que una regla de oro es sembrar con un perfil bien cargado. No porque necesitemos agua, porque vamos a necesitar agua solamente para lograr una germinación. Pero necesitamos agua para tener un ambiente profundo, húmedo, que le permita a una raíz expresar su potencial de crecimiento. Recordemos, por ejemplo, que una raíz de girasol, una raíz de soja, una raíz de maíz, si tiene agua, tiene temperatura, y no tiene limitantes físicas que le impidan el paso, puede estar desarrollando a una tasa entre 3 a 8 centímetros por día de profundización. Y eso es uno de los goles que podemos tener para una buena cosecha. Lo mismo pasa con la resistencia mecánica, que estamos viendo aquí en la zona. Y finalmente la conversión. Y esto es como decimos, depende de una serie de factores. Y lo he dicho en otros momentos también que la agronomía es el arte de manejar el depende. Pero si uno quiere simplificar todos estos factores que intervienen en nuestra actividad, uno podría decir que va a depender ese manejo estratégico de cómo nosotros administremos la luz, el agua y el nutriente, que son los 3 factores fundamentales. Y entonces muchas veces no podemos corregir las limitaciones de nuestro ambiente, pero sí podemos aplicar tecnología de escape para salvar esas limitantes naturales. Ustedes están en una zona de precipitaciones, hoy Anthony habló mucho de esto. Creo que esta imagen, después de escucharlo a Anthony, también me permite decir que tenemos que dejar los registros estáticos y valernos de los pronósticos para poder fortalecer las planificaciones o las estrategias que hagamos en nuestros campos. Pero viendo esta imagen vemos la alta variabilidad que tenemos regionalmente en la zona en términos de oferta de agua. Y si eso lo relacionamos con la demanda atmosférica también, tenemos baches muy importantes donde los cultivos pueden sufrir estrés hídrico. Pero si juntamos estas dos características, es decir, las características climáticas, sobre todo de oferta de lluvia en términos probabilísticos, con las características de los suelos, esto es la capacidad de almacenaje, la profundidad, la habilidad que tiene el suelo para entregar agua, y lo unimos a las características del cultivo, empezamos a hablar en otros términos del manejo del agua. Y uno de ellos es poder entender en mi región cuál es la probabilidad de tener un estrés hídrico, conjugando esos tres aspectos que acabo de mencionar. Un ejemplo de ellos, aquí ustedes tienen un suelo limoso profundo, esto puede corresponder a la zona del Chaco, donde tenemos alrededor de una evapotranspiración de 1.600 milímetros y una oferta de tan solo 800, la mitad. O sea que vivimos prácticamente en déficit todo el año. Y ahí, analizándolo junto con las características de los suelos, para ese suelo profundo vemos cuál es la probabilidad de estrés hídrico, donde yo después con el cultivo tendría que escaparle a los momentos de mayor probabilidad. Ahora, lo interesante es si comparamos eso con otro suelo arcilloso que me almacena más agua, pero que en este caso es de baja profundidad por X razones, en este caso es por altos contenidos de arcillas subsuperficial, y donde tengo una, fíjense, 400 milímetros más de lluvia y menos evapotranspiración. Y sin embargo la probabilidad de estrés hídrico es mayor que en la zona del Chaco. Esto corresponde a la zona de corriente. Entonces no solamente depende de que me llueva. El otro aspecto es cómo nosotros, sobre todo en esta zona, estamos manejando los barbechos. Por esas condiciones climáticas que les decía, las eficiencias de barbecho son asombrosamente bajas. Nosotros estamos viendo que no llegan al 20%. Y entonces, ¿qué me está diciendo eso? Si estoy haciendo una técnica para juntar agua y estoy perdiendo el 80%, algo anda mal. O al menos me pregunto, si el agua esa la estoy perdiendo, al menos aprovechémosla antes de que se pierda. Y es así que esto está explicado en gran medida por la demanda atmosférica, como les decíamos. Fíjense, esto es para la zona de Gancedo, donde nosotros cosechamos la soja y la vamos a sembrar nuevamente en diciembre. En ese periodo de barbecho tenemos una demanda atmosférica de 600 milímetros. Es una bomba extractora de agua. Si nosotros tenemos esas condiciones, como las que vemos en las imágenes, de suelos desnudos, en suelos francolimosos, es una hermosa receta, como les decía hoy, para perder agua por evaporación. Y entonces aquí lo que estamos viendo, a la derecha, son curvas de humedad de cómo se va corriendo la curva de humedad, se va gastando el agua en el suelo a través del barbecho. Y a la izquierda, esa agua que decimos que de alguna manera la vamos a perder, la vamos a aprovechar entonces para hacer cultivos de cubierta, enraizamiento, actividad biológica, etcétera, etcétera, para sostener la estructura del suelo. Claro está que hay que manejarse de nuevo en términos probabilísticos, porque esa agua que me estoy gastando la voy a tener que reabastecer antes de producir mi cultivo. Esto nos está mostrando que nosotros intensificando, teniendo en cuenta esas características ambientales, podemos aumentar significativamente el uso del agua, y una de las razones fundamentales es que estamos aumentando la tasa de infiltración y disminuyendo la tasa de evaporación. Y eso luego se traduce en una mejor performance del cultivo, estos son rendimientos de soja donde anduvieron siempre bien después de que nosotros tuvimos cubiertas. Pero cuando uno ve esta foto se le caen las lágrimas, ahí está el amigo ingeniero de Zaquín Moreno, trabajando en parte de los ensayos que lleva adelante. Y estas fueron las últimas dos campañas, donde vienen los cultivos que tuvieron cultivos de cubierta, los que están atrás y los que fueron barbechados. Entonces, esto es lo que yo digo, no apliquemos recetas, apliquemos estrategias. Y vuelvo de nuevo también a lo que decía Antony, de que uno no se imagina lo que va a pasar, pero siempre es bueno valerse de herramientas que nos pronostiquen para adelantarnos a aquello que pueda pasar. Pero, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Tenemos una realidad que es el comportamiento de los suelos, y por eso la preocupación de los productores de esta región, que es el deterioro producto del manejo. La pregunta es si nosotros podemos sostener el sistema con una agricultura continua. Aquí lo que estamos viendo es la caída de la materia orgánica a través de pocos años. La caída es importante al principio, se debe a una mayor descomposición del carbono liviano que en los sistemas naturales. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esa caída no siga siendo de tal magnitud y podamos alcanzar un nuevo equilibrio bajo un sistema de agricultura continua? Esta caída de materia orgánica está asociada a esos aumentos de densidad que veíamos en los suelos. Y bueno, aquí es uno de los desafíos. La pregunta es si el suelo tiene que descansar. Y en realidad, imitando a la naturaleza, el suelo no tendría que descansar nunca. El tema es que nosotros tenemos una empresa que vive de la producción de grano y forraje. Y entonces la respuesta es que el suelo tiene que descansar lo menos posible en la medida que el agua me lo permita. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que a través de análisis en estas zonas los monocultivos nos dejan un rojo en términos de carbón orgánico del suelo, que aún haciendo soja con trigo, con los aportes que estamos teniendo de trigo, sigue ese rojo. Y que poniendo tecnología y alcanzando rendimientos buenos de rotaciones con maíz, soja y algún cultivo invierno, sigue ahí podemos balancear las cuestiones de la materia orgánica. Me queda muy poco tiempo, así que voy a ir un poco rápido en este, en estos últimos cinco minutos. Lo que quiere decir lo que está escrito ahí y que acá no hay ninguna receta, sino que conociendo el ambiente nosotros tenemos que armar nuestra propia estrategia. Un ejemplo de limitantes del suelo en esto de las tecnologías de escape, creo que hay mucho por hacer en términos de partiendo del conocimiento de los suelos. Fíjense a la izquierda, ustedes tienen un suelo profundo, las curvas son consumos de agua por parte de las raíces y a la derecha ven un suelo con limitaciones. Y bueno, el desafío está en determinando esos momentos de probabilidad de estrés hídrico fuerte, probar distintos sistemas de rotaciones y nosotros estamos viendo que dentro de esos sistemas de rotaciones hay rotaciones que son mucho más eficientes en el término de uso del agua que otras. Sobre todo aquellas que apuntan a la intensificación. Tecnología de escape, como son las fechas de siembra y la elección de genética, en estos suelos nos han permitido ver que con las mismas limitantes, en el mismo campo, simplemente atrasando la fecha de siembra, en este ejemplo particular, y eligiendo materiales genéticos distintos, podemos incrementar significativamente la producción. Para ir terminando entonces, acá hay denominadores comunes que hacen a la eficiencia del agua, que es apuntar a lograr una estructura funcional a través del manejo, en ello tiene mucho que ver la cobertura de los suelos y las rotaciones, el balance de la materia orgánica, todo lo que tenga que ver con fomentar el enraizamiento de los cultivos y obviamente las correcciones y la reposición y reciclado de los nutrientes. Para eso necesitamos conocer el ambiente y eso implica conocer perfectamente el funcionamiento del clima, la oferta, la demanda, la distribución, la probabilidad y lo que hoy mucho habló Anthony, los pronósticos. Y desde el punto de vista del suelo, aspectos como lo que hemos mencionado, que no los voy a repetir, pero con todo eso y entendiéndolo e interpretándolo, tenemos que apuntar a una intensificación eligiendo la mejor estrategia de rotaciones, con su mejor genética, fechas de siembra, arreglo espacial, entre otras, para que esto se transforme, como decíamos hoy, en ese círculo virtuoso. Hay pronóstico de cambio climático según nuestros especialistas donde nos dicen que no va a haber muchos cambios, no sé si Anthony coincide a futuro en cuanto a las precipitaciones en términos holísticos, pero sí aumentos en las temperaturas y aumentos en la intensidad de las lluvias. Después Anthony, si quiere, puede ampliar esto. Y si esto ocurre, eso significa que sobre todo en esta zona va a haber una mayor demanda de agua por los cultivos, va a haber mayores pérdidas por escurrimiento y por evaporación, y mucho mayor riesgo de erosión, sobre todo en estas zonas con pendientes importantes y pendientes largas. Entonces, nuestra meta no es solamente hacer un uso eficiente del agua desde el punto de vista de sacar más kilos, sino apuntar a una agricultura de carbono, a una agricultura de un suelo protegido, bajo cubierta, a un uso eficiente de los recursos. Tenemos que dejar de hablar de kilos por hectárea, tenemos que empezar a hablar en kilos por milímetro de agua, en kilos por megayoules de energía utilizada, en kilos por unidades de nutrientes, etcétera, etcétera. Tenemos que reponer y entender lo que es el reciclado de los nutrientes, todo ese rastrojo que estamos dejando no es otra cosa que fertilizantes de liberación lenta. Y cualquier cultivo bien nutriente es eficiente en el uso de cualquier recurso, sobre todo del agua y de los mismos nutrientes. Reducir los procesos de salinización que estamos viendo que están ocurriendo por el mal manejo, abajo hay sales y cuando sube el agua para evaporarse, el agua no se va sola, se va con las sales. Control de la erosión, biodiversidad, y la biodiversidad va de la mano con la intensificación y por supuesto una agricultura no contaminante. Y en esto, si me permiten, van a terminar, porque hoy también Antony dijo que todo el campo es futuro, y entonces hay que diferenciar lo que es lo que venimos haciendo del futuro que queremos. Y en esto me permito diferenciar lo que es una agricultura tradicional del pasado con una agricultura sustentable del futuro. Y la agricultura tradicional, lo que venimos haciendo en estos últimos 10.000 años, fue modificando el ambiente, tratando de que esa semilla que nosotros colocábamos expresara su potencial genético, y vimos que hubo muchos buenos resultados, pero hoy estamos cosechando también muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Una agricultura sustentable es aquella donde nosotros tenemos que adaptar la planta y también la tecnología a cada ambiente, de tal manera que sea el ambiente el que exprese el potencial de producción con el mínimo disturbio. Creo que en ese aspecto estamos en muchas cuestiones en pañales y en algunas en gestación. Muestro como ejemplo esto que lo llevo en el alma, porque me enseñó esto que estoy diciendo. A nadie se le ocurriría sembrar en estos ambientes, pero esto es un ambiente de otra parte del mundo, donde hay que hacer alimentos, y donde el uso del agua, el agua es muy escasa. Bueno, ahí nos invitaron a hacer siembra directa para ver si podíamos conservar el agua. La limitante de ese ambiente no necesariamente era el suelo, porque uno ve la piedra y le asusta, pero la piedra no es la limitante. La limitante ahí era cómo íbamos a sembrar en ese suelo. Bueno, lo logramos, eso fue una alegría muy grande, pero ahí no termina la historia. Eso es un ambiente inerte, donde nosotros lo que tenemos que hacer es secuestrar el carbono y transformarlo en un ambiente biológico biológico a través de una estrategia que nos permita no solamente aumentar el uso del agua, sino convertir esa agua en vida. Bueno, acá tienen los resultados donde la piedra ya prácticamente no se ve. Y finalmente, acá tienen otro ejemplo, miren lo que es el suelo de abajo y el maíz que tienen arriba, aplicando tecnología. Acá tienen un ambiente más extremo, muy distinto a lo que es alta, pero también hay que hacer alimentos. Y bueno, ahí tienen colza, ahí tienen la colza para cosechar, ahí tienen rastrojo para hacer siembra directa. ¿Cuál es la limitante en este ambiente? Genético. Uno dice la nieve, no, la nieve. El problema es genético. Tenemos una ventana muy cortita y entonces tenemos que decirle a los genetistas que creen materiales para poder, con siembra directa que nos ayuda a aprovechar rápidamente esa ventana, hacer cultivo. Y ahí tienen los resultados de maíces, girasoles, etc. Decía un colega, amigo, muy destacado, reconocido, Fernando Andrade, que el desafío nuestro pasa por la creatividad y la innovación. Yo le agrego a esa frase de Fernando, apuntando a la sustentabilidad, que creatividad es sinónimo de generar ideas, ideas e innovación, es la capacidad de llevarlas a la práctica. Por eso que en esto creo que estamos todos juntos para poder generar esas ideas y llevarlas a la práctica, apuntando a esa sustentabilidad más allá del uso eficiente del agua. Bueno, muchas gracias y si me pasé algunos minutos... ¡Gracias!